¡Tu corazón! ¡Tu corazón! Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo está la gente de la Argentina? ¿Cómo estamos? Más o menos, más o menos. Tiene que gritar, tiene que tirar todo lo que tenga para arriba porque este es un encuentro nacional. ¿Cómo está la Argentina entera? Ahora sí, ahora sí. Bueno, me parece que hay gente de todas.